Nambi, resultado mentiroso, ¿no? Hicieron las cosas para llevárselo, digo, ¿cómo fue la jugada polémica? ¿Viste algo, pidió un ver algo? ¿Qué hablaste con el árbitro? No, sinceramente creo que con el árbitro mucho no se podía hablar porque siempre te sacaba. Creo que en la jugada del penal era clarito que era para expulsión. Iban 15 minutos del segundo tiempo y bueno, logramos una linda ventaja. Después la jugada del offside no sabemos ni es lo que cobró, ni la vimos recién ahí adentro del vestuario y le tapa la vista al Pela, a Ale Medina. Pero nada, ya está, ahora hay que dar vuelta a la página. Lamentablemente si nos quedamos con esto da bronca, sí, estamos tristes por el resultado. Creo que hicimos mérito para llevarnos los tres puntos y bueno, nada, ahora pensar en lo que viene. ¿Algumentó algo? ¿Les dijo algo? ¿Les explicó algo el árbitro? Recién Chimino hablaba como que bajaban una línea de arriba. ¿Vos sentís una mano negra también? Sí, puede ser. Sinceramente nosotros tenemos que estar al margen de todo eso. Lamentablemente sabemos que somos los apuntados siempre, Arsenal está en el ojo de la mira, pero bueno, nosotros tenemos que seguir laburando, que es lo que nos queda y revertir esta situación que bueno, todos los partidos que nos quedan van a ser finales y ojalá lo podamos sacar adelante. Cuesta no entrar y hoy entraste con la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué hablaste? ¿Qué te dijeron? Nada, 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 cosas que quedan ahí adentro. Calentura del momento, porque uno siempre deja todo adentro de la cancha, nos brindamos al máximo. Por ahí hoy creo que, como dijiste vos, hicimos todo para llevarnos los tres puntos y una jugada desafortunada que no sé qué le pasó al árbitro, porque fue claro, no nos llevamos un punto que bueno, nada más no nos sirve. Pasan dos partidos, Arsenal es superior. ¿Qué les falta? ¿Faltan los últimos metros? ¿Faltan la última puntada? Sí, puede ser la eficacia, creo que contra Goy Cruz. Habíamos hecho un partidazo, le creamos 12 situaciones, cuatro o cinco fueron clarísimas, ellos tuvieron dos y una fue gol. Lamentablemente no nos está tocando meterla, pero bueno, esto es así, un día salís de esta y la metés, metés tres o cuatro goles, y bueno, es así, tenemos que seguir laburando, que es lo que nos queda. ¿Cómo le cuesta al hincha entenderlo? Y a mí también, que soy hincha, y me imagino la bronca tuya también escuchar putear y demás, pero ¿entendés un poquito al hincha por la situación? Sí, entender entiendo, porque estamos en un momento donde por ahí tendríamos que tener más puntos de lo que tenemos, creo que nosotros estamos haciendo todo lo que está al alcance de nuestras manos, y bueno, hay veces que hay que hacer un poquitito más de arriba también, para que eso pase, porque hoy, lamentablemente, nos meten el dedo y te vas con una calentura tremenda, entonces hay veces que entendés y hay veces que no, porque el hincha putea al que no tiene que putear. Cuando hablás de arriba, hablás de... En general, en general, desde la AFA, porque hoy era un partido clarito que nos llevamos los tres puntos y una jugada que el árbitro decide mal, no nos llevamos nada, entonces esa es la calentura y la bronca que tenemos, pero ¿qué te voy a decir? Hoy nos queda seguir laburando y seguir metiéndole como lo venimos haciendo.